Buenas tardes a todos. Queremos daros la bienvenida a la comunidad educativa, a la familia Calero Gallego, a los claustros de nuestros colegios adscritos, a Lampa, Vía de la Plata, Ayuntamiento de Monisterio y amigos del Instituto Maestro Juan Calero. Agradecemos la presencia de todos ustedes para celebrar juntos estos 25 años de educación en nuestro centro, 25 años de convivencia, de progreso, de formación, de buenos profesionales y buenas personas. Para dar comienzo al acto, damos la palabra a la señora directora del Instituto Maestro Juan Calero, doña Luisa Díaz González. Marfuey dijo, los días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que descubres por qué. Buenas tardes a todos. Yo descubrí desde muy pequeñita que quería dedicarme a la docencia y esto ha marcado toda mi vida, de tal modo que no quiero ni puedo imaginarme haciendo otra cosa. Es por ello que siento una enorme responsabilidad, así como un gran honor, por ser la persona que actualmente representa este centro en un momento tan destacado en la historia de mi maestro Juan Calero. No podemos olvidar a todas las personas que con su trabajo y esfuerzo han conseguido dar respuesta a las necesidades que la zona requería, entre ellas los directores y directoras Alfonso Merchan Santiago, Luciano Merchan Gómez, José Manzano Pardo, María Luisa Joven y Llegas, Manuel Nogue Chávez y Manuel Barbecha Terron. Con ellos, a todo el profesorado y a las familias de las distintas etapas han colaborado en el desarrollo del IES, contribuyendo al éxito de nuestro alumnado, celebrando así el progreso de la persona a través de la enseñanza pública y teniendo en la cultura del esfuerzo nuestra máxima prioridad. No podemos hablar de la historia de estos 25 años sin hacer referencia a los cambios que se han producido con motivo de las distintas leyes educativas, a los cuales nos hemos ido adaptando, acometiendo dichos cambios desde los diferentes departamentos y siempre pensando en lo mejor para nuestros alumnos y alumnas. Nuestro centro ha luchado por mantener su rumbo dando, en cada momento, una respuesta positiva, trabajando para que nuestro alumnado estuviese a la altura de las exigencias de una sociedad cambiante y exigente. Los cambios sociales a los que nos hemos enfrentado han sido determinantes en la evolución del centro, una crisis económica, pandemia, inmigración, guerra, tiempos difíciles que vamos superando con esfuerzo, con esfuerzo, ánimo y con la mirada puesta en el futuro. La diversidad ha sido y continúa siendo uno de los puntos fuertes del centro. Se ha procurado atender a la especificidad de todo el alumnado, garantizando así la igualdad de oportunidades, permitiendo su enriquecimiento personal y cultural. Llegados a este punto, no podemos olvidar lo rápido que nos hemos formado en el uso de las nuevas tecnologías y de las que hoy no podemos prescindir. Nuestro centro ha ido mejorando sus recursos, permitiendo la entrada en lo tecnológico y facilitando la comunicación entre toda la comunidad educativa. Por otra parte, seguimos inmersos en diferentes proyectos, los cuales dan respuesta a las inquietudes y en la afán de innovación del profesorado, y que publicitamos en la página web del centro y en redes sociales. En definitiva, y a modo de síntesis, decir que a lo largo de estos años, el IEM, maestro Juan Calero, ha contribuido a crear puentes entre lo rural y lo urbano, permitiendo que nuestro alumnado alcance metas personales, sociales y culturales. Ha sido lugar de encuentro y convivencia, proporcionándoles recursos y valores que les han permitido y queremos pensar qué les permitirá enfrentarse a la vida con espíritu democrático. Por otro lado, se ha esforzado por renovarse y crecer en calidad, mejorando su oferta educativa, dotándola de tecnologías adaptadas a los nuevos tiempos. Ha logrado mantener buenas relaciones humanas entre todos los miembros de la comunidad educativa, con las instituciones de la zona, como es el caso del Ayuntamiento y la AMPA, que siempre han estado dispuestos a colaborar y ayudar en todo el proceso educativo de la zona. Siempre y en todo momento se ha buscado ser merecedor del respeto y consideración de la sociedad a la que el IEM, maestro Juan Calero, sirve. No quiero terminar sin volver a agradecer a todo el profesorado que ha formado parte de nuestro claustro a lo largo de los años y que ha aportado su granito de arena, trabajando siempre por el bien del alumnado. Sin su trabajo y su esfuerzo no podríamos haber avanzado. Tampoco quiero dejar de mencionar a esas personas imprescindibles cuyas labores de nuestro día a día más fáciles, como son el personal de limpieza, administrador informático, personal de administración, consejero y educadora social. Mi gratitud para todos ellos. Acabo agradeciendo la lealtad, profesionalidad y dedicación de mis más directos colaboradores, doña Elena Caro, don Manuel Barrientos y doña Sagrario Trinidad, los cuales han hecho posible la continuidad de este proyecto de vida que es el IEM y maestro Juan Calero. En este momento histórico podemos pararnos un momento a reflexionar sobre lo conseguido y mirar adelante, pensando en seguir con ilusión, convencidos de que una educación en libertad, que fomente la igualdad de oportunidades, la convivencia pacífica y que sea respetuosa con el medio ambiente, será, sin lugar a dudas, la mejor forma de contribuir al progreso de la comarca de Tentudía. Muchas gracias por vuestra atención y les deseo que disfruten de la tarde y sobre todo mucha salud. Buenas tardes. Ahora el alcalde, Antonio Barrote, en nombre del ayuntamiento, va a hacer entrega de un recuerdo al instituto. Muchísimas gracias. 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 del Instituto del primer momento en que se inician las obras, de cuando se inaugura y de la situación actual. Yo creo que eso demuestra el cambio de estos 25 años. Así que nada, enhorabuena que para muchos años yo creo que el Instituto Monasterio no se entiende ese instituto. Desde los años 70 empezó el Colegio Libre de Estado en estas mismas instalaciones. Este era un patio donde jugábamos al fútbol. Posteriormente hubo un parón, después empezó ya el Instituto también en estas mismas instalaciones y posteriormente el esfuerzo que se hizo para que lograra que viniera ya un instituto secundario como el que está. Yo creo que debemos felicitar en todo Monasterio. Todas las corporaciones desde los años 70 que creyeron que en Monasterio era necesario este punto educativo, todos los que trabajaron para que así fuera, todos los profesores, todos los directores, en especial aquellos que ahora mismo ya no pueden estar con nosotros. Tenemos que tener un especial recuerdo. Y yo creo que ahora el Instituto de Maestro Juan Carero es una referencia para Monasterio. Ha salido centenares de alumnos de éxitos profesionales, éxitos personales principalmente. Y yo creo que con eso es con lo que tenemos que quedarnos, felicitarnos y trabajar por ello. El hecho que él se llame el Instituto Maestro Juan Carero, hice mucho, y aquí doy la bienvenida de nuevo a su pueblo, a la familia de Juan Carero. Hice mucho de la idea con la que se trabajó y la idea con la que se ha desarrollado este instituto. Así que nada, enhorabuena, muchas gracias por vuestra asistencia y felicidades. Antes de terminar, yo, si me permitís, una pequeña licencia personal. Yo estuve en el Colegio Libre de los Talos, señoras de Entudiantes, en las instalaciones, posteriormente he estado muy relacionado siempre con el colegio. Ahora mismo se hicieron en excedencias en el Instituto, precisamente, de Administración, y fui uno de los últimos alumnos del recordado Maestro Juan Carero. Así que, la reacción es a todo lo aspecto. Muchas gracias y enhorabuena, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, señor Alcante. Un detalle precioso. Doy paso a mis compañeros para que continuemos con la tarde. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Antonio y Luisa. Otra parte fundamental de nuestro centro es la Asociación de Madres y Padres. La AMPA, Vía de la Plata, colabora siempre con nosotros y nos facilita mucho la comunicación con las familias. Desde aquí agradecemos su presencia en la vida de nuestro centro. Damos paso ahora a su presidenta, Isabel Rodríguez García. Hola, buenas tardes a todos. A ver, yo como presidenta de la asociación quiero felicitar ante todo y en primer lugar al Instituto Maestro Juan Carero por su 25 aniversario. Nuestra asociación comienza su fundadura unos años después que la creación del Instituto en el que hoy lo conocemos. Será ya por el 2001 cuando los padres y unas madres comprometidos e implicados con la educación de sus hijos y de sus hijas se unan y formen por primera vez una gestora a la cabeza de la cual estuvo nuestro compañero Miguel Esteban. Pasado un tiempo se fundaron los estatutos y con ellos él, Miguel Esteban y Emilia Ledesma, estarán llevando para adelante la ya constituida la asociación de madres y padres AMPA, Vía de la Plata. Posteriormente habrá otros padres y otras madres que también quisieron formar parte de esta comunidad educativa, como será José Faceitón o Valentín Calderón. Hoy en día la Junta Directiva a la que yo represento cogemos el testigo en el 2018 y de momento pues aquí seguimos. Estamos ayudando, colaborando y haciendo todo lo que está en nuestras manos para y por la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas, para que se mantengan unos objetivos y unos valores y que hagan que ellos caminen en la vida y crezcan como personas. Desde aquí agradecer a este equipo directivo y a todos los anteriores por colaborar y por su predisposición para con nosotros. No voy a decir mucho más, pero sí, igual que el alcalde, me voy a permitir cierta licencia. A nivel personal, yo me siento muy orgullosa de estar aquí y que me haya brindado este equipo directivo, me haya brindado esta oportunidad, porque yo llegué al año siguiente de la creación de este instituto, hace 24 años ya. Y tengo hoy la satisfacción de festejar este 25 aniversario, pero de otra manera, no como profesora, porque yo llegué como orientadora, pero sí como presidenta del AMPA de este instituto, de lo cual me siento muy orgullosa. Muy orgullosa, perdón. Espero que sigan los éxitos escolares y que se siga trabajando por esa adotación y por nuestros hijos y por nuestras hijas. No, sin más. Gracias, Isabel. A lo largo de tus 25 años han sido muchos los alumnos que han tenido en la capacidad de compaginar sus estudios escolares con una formación complementaria en ámbitos musicales, deportivos, artísticos. Actualmente podemos nombrar a Claudia Ríos, Claudia Martínez o Marta Bautista, atleta. Ángela Ambrona, nadadora, o el caso de asilice protagonista, Alba Guareño y Antonio Quintero, ambos alumnos de segundo bachillerato. Antonio no está terminando el grado medio de piano en el Conservatorio Oficial de Música con mucho esfuerzo lleva adelante sus estudios musicales y, como decía Alicia, su último curso de bachillerato. Alba, por su parte, es una alumna formada musicalmente en el pueblo y tiene uno de los mejores expedientes de bachillerato. Los dos, a dúo, van a interpretar ahora una obra del compositor italiano Ludovico Inaudi, Spinias. Os dejamos con ello y esperamos que disfrutes. Gracias. 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 La siguiente persona, Claudio, una palabra es un profesor que acaba de colgar los hábitos el pasado mes de enero. Él fue al niño de don Juan Calero. Se formó en Filología Clásica en la Universidad Laboral de Sevilla, para luego compartir clases de latino y griego, primero en el Instituto de Enseñanza Vásica Mareto Juan Calero y finalmente en nuestro centro. Enamorado de las humanidades y firme defensor de ellas, más ahora que está viviendo una situación difícil con los nuevos cambios, Juan Carlos Bredezma pertenece a una larga vista de profesores que han dejado una profunda huella con su sabiduría y las ganas de enseñar. Como él, y seguro que algunos estarán hoy aquí, podemos citar a Pepa Macedo, a María Luisa Vázquez o a los que fueron los últimos dones, don Carlos, don Fernando, don Casi o don Juan Vasco. Y por supuesto a dos personas maravillosas que nos dejaron demasiado pronto. Don Antonio Lavado y Pepe Manzano. Juan Carlos, en nombre de todos ellos, te invitamos a subir para escucharte. Buenas tardes. Doña Luisa, directora del centro, me llamó oficialmente, así dijo ella, para emplazarme a este centro. Y aunque quien me conoce sabe que soy muy poco dado a celebraciones públicas, sentí la obligación de hacerlo por vínculos fuertes, primero con la familia Calero, segundo con un lugar de trabajo en el que he procurado esmerarme 30 de mis 37 años como docente, y no quiero emocionarme, y por un tercer vínculo también con lo que vaya a seguir siendo el instituto hasta que celebre no esta efeméride de plata, sino la de oro. Que las cosas siempre pueden empeorar, está clara, pero también lo está que debemos, como Sísifo, empujar la piedra a la cima con voluntad e inteligencia, por más que ésta resbale abajo una y otra vez. Con esa imagen entiendo yo la enseñanza. Cada día, cada curso, hay que levantar el gusto de aprender, lo consigamos o no. De la historia de este instituto, aunque haya trabajado 30 años en él, seré malcolista. Lo hable iniciativa la de fundar desde el ayuntamiento un colegio municipal de BUC, que sacó su primera promoción de bachillerato de 1980 a 83, y la segunda con COO incluido en el 85. Poco curso después, el Ministerio de Educación asume al colegio municipal y pasa a Instituto Nacional de Bachillerato, luego Instituto de Bachillerato dependiente del Ajunto, y por último, en 1996, sobre la que fuera huerta de don José el Panadero, de José, yo lo recuerdo también, José el Panadero, estrenamos instalaciones y pasamos a ser un instituto de enseñanza secundaria, dotado y sobredotado de nuevas tecnologías y también de formación profesional. De entonces a ahora, 25 años, en los que casi 2.000 alumnos, varios cientos de profesores, más conceptos, administrativos, informáticos, personal de limpieza, educadoras sociales, padres, madres, forman un mosaico del que cada una de sus teseras, de sus piecitas, es a su vez otro mosaico más profundo, pues los recuerdos de unos se superponen, se complementan a los de otros, hasta formar un calidoscopio de memoria colectiva. Destaca en el mosaico cómo aquellos adolescentes de aulas, pasillos y patios van cobrando color maduro, y la mejor muestra de ello son las personas a las que seguidamente vamos a ver y a escuchar, alumnos del Instituto Maestro Juan Calero. Para mi memoria, de todos estos avatares del Instituto, lo que más devoción me suscita es que el Instituto lleve el nombre de Maestro, Maestro Juan Calero, Y en realidad, eso es lo que me hace hablar esta tarde aquí, el sitio donde muy chico aprendí a leer y a restar, donde sagazmente se movía atento Don Juan, que ya fue maestro de mi madre y de mi padre, hoy no nacenarios, de mi tío José Antonio, y de tantos y tantos discípulos a los que pudo preparar de sol a sol y más, dejando en el pueblo la huella y el orgullo de haber sido alumno de la escuela de Don Juan. Para terminar, exabrupto y como conjuro contra la actualidad inhumana que estamos viendo o viviendo, les leo estos versos premonitorios de Rafael Sánchez Ferlosio, tan estudioso él, del empeño de los hombres por la polémica y por la guerra. Suena la cantana vespertina y dice, Ojalá que no, ojalá Abril responda a su nombre, Abril de Afrodita, la diosa griega del amor, y que las concentraciones que hagamos sean no bélicas, sino como esta, para conmemorar la educación y los saberes. Gracias. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Antes de dar paso a Doña María Calero Gallego, hija de Don Juan Calero, queremos agradecer a la familia su interés por la vida del centro y su preocupación por el progreso de nuestros alumnados durante estos 25 años. Le damos las gracias por su continua colaboración con nosotros, su cariño y cercanía. Sin ir más lejos, con motivo de esta conmemoración, ha donado nuestra biblioteca 25 libros elegidos por los distintos departamentos que sin duda contribuirán a mejorar la formación de alumnos y profesores. Muchas gracias. María Calero, con una vida dedicada a la enseñanza, os va a leer unas palabras en nombre de la familia de Don Juan. Buenas tardes a todos. Como representante de toda la familia Calero, que llega ya hasta los bisnietos, me gustaría ante todo dar las gracias al equipo directivo y al claustro de profesores del Instituto Juan Calero por habernos invitado a tomar la palabra en esta celebración. Al igual que yo lo hago ahora, también mi padre, Juan Calero González, estaría encantado de expresaros esta tarde su felicitación más cariñosa por vuestros cumpleaños. Y un gratísimo deber es, también, reiteraros ahora nuestro agradecimiento por el honor recibido de nuestro padre al dar su nombre a ese centro en el que renováis día a día, desde hace 25 años, la misma tarea de enseñar a la que él dedicó los mejores años de su vida. Una tarea que se desarrolló en su mayor parte en unos tiempos y unas condiciones sociales muy distintos a los de ahora. Los más viejos las recordamos muy bien, pero no está de mal evocarla en pocas palabras para los jóvenes de hoy, en buena parte ecos del siglo XXI, porque son difícilmente inimaginables y magistrales para ellos. Entre los años 30 y 60 del siglo pasado, bien podría decirse que la vida cotidiana en monasterio parecía aún anclada en muchos aspectos en el siglo XIX. Por poner algunos ejemplos, no había agua corriente ni atantarillado, calles sin pavimentar se convertían en barrizales durante el invierno y en las casas había que recurrir con frecuencia a los quinquedios de petróleo a causa de las caídas de la red eléctrica. Por las calles no circulaban coches casi inexistentes, sino burros, muros y carros. La labor en el campo, al igual que los oficios artesanos como albañiles, carpinteros o herreros, no estaban mecanizados, todo se hacía a fuerza de brazos. Oficios como el de herradores han desaparecido porque ya no quedan caballerías. En cuanto al acceso a la educación, todavía a finales de los años 50, muchos adultos eran analfabetos. La gran mayoría de los niños nacían bachilleratos porque los institutos de enseñanza secundaria o los colegios religiosos estaban en las capitales y casi ninguna familia podía costear esos estudios. Recibió su formación únicamente en la escuela, a la que muchos de ellos dejaban de ir muy pronto, con 12 o 13 años, para ayudar en las tareas domésticas, en el caso de las niñas, o en caso de los niños, para trabajar en el campo o aprender un oficio. Y qué frío se pasaba en la escuela en aquellos inviernos tan largos. Por supuesto, las clases no tenían calefacción. Todo lo que había era un barcelino de picón en la mesa de los maestros al que acudían por turno los niños a calentarse las manos. Ni que decir tienen que los materiales de trabajo de entonces estaban a años luz de los que se utilizan ahora. Los alumnos de hoy van a clase con libros de textos diferentes para cada asignatura, que por cierto, cada vez tienen menos textos y más imágenes a todo color, con bolígrafos, lápices y rotuladores, ordenadores y tabletas. Y trabajan también con contenidos audiovisuales descargados de Internet. ¿Qué diferencia con lo que utilizábamos aquellos niños de hace más de medio siglo? Muchos lo recordarán también como yo. Un único libro para todas las materias, con alguna que otra ilustración en blanco y negro. Se llamaba la enciclopedia. Algún que otro libro de lectura de la propia escuela, pizarra y pizarrín. Cuadernos para la redacción y la caligrafía, plumillas de palillero que se mojaban en el tintero, dos de cada banco y para usted de contar. Las condiciones materiales de vida, las relaciones y las costumbres sociales son hoy completamente distintas. Y como es lógico y natural, los contenidos y los métodos de la enseñanza se han ido actualizando, se han ido adaptando a las nuevas realidades sociales. Pero lo que no se puede entender son los continuos vaivenes de las leyes educativas que cambian cada vez que cambian los gobiernos. Tampoco se enciende que estas leyes se elaboren sin tener en cuenta la experiencia práctica de los profesionales de la educación, maestros y profesores de institutos, sino que se adopten los planteamientos de teóricos expertos que nunca han pensado un colegio o un instituto. Si viviera hoy, mi padre se habría adaptado a esos cambios de método y contenido como ya supo hacerlo. Por cierto, en 1970, cuando en su colegio Cervantes se puso al día para explicar en lo que entonces llamaban nuevas matemáticas la teoría de conjuntos tan ajena hasta entonces a su formación y a su actividad. Eso sí, lo habría hecho con sentido común. Seguramente habría rechazado alguna de las modas o las nuevas tendencias educativas por ser todo lo contrario de lo que él pensaba. Pero eso no significa que su idea sobre la educación se consideraría muy anticuada porque son las mismas que defienden en publicaciones y periódicos prestigiosos docentes y escritores. Voy a poner algunos ejemplos. El primero se refiere al descrédito de la palabra frente a la imagen o como ahora se dice los contenidos audiovisuales. Ese descrédito se resume en el dicho una imagen vale más que mil palabras. No es casualidad que esa afirmación se exprese con palabras y no con imágenes. Porque a veces lo cierto es lo contrario. Una palabra vale más que mil imágenes. ¿Cuántas imágenes hacen falta para expresar lo que contiene la palabra amor, la palabra música o tantas otras? Seguro que mi padre entendería que lo audiovisual puede ser un recurso didáctico muy valioso. Pero coincidiría con quienes piensan que la palabra sigue siendo imprescindible para aprender el porqué de las cosas en toda su comprensidad. Los vídeos en Youtube son muy útiles y pueden complementar la palabra escrita, los libros, pero nunca sustituimos. Porque para aprender de verdad algo hay que formularlo y explicarlo en un texto que habrá que leer y releer con atención para poder retener en nuestra mente lo que hayamos comprendido. Esto me lleva al segundo ejemplo. retener es memorizar. Menuda palabra acabo de decir como si hubiera mentado a la vista. Mucha gente desprecian la memoria en la educación incluso se ha llegado a decir que la memoria es la inteligencia de los tontos. Como tantos profesores mi padre rechazaría hoy ese desprecio como siempre hizo. ¿Qué curioso esto de la memoria? Se aprecia muchísimo la de nuestro móvil o nuestro ordenador. Cuantas mágicas tengas mejor. Pero se se menosprecia la memoria de nuestro cerebro porque ¿qué necesidad hay de usarla? Si ahora todos lo podemos encontrar en internet buscándole Google. ¿Para qué tenemos que aprendernos de memoria que el Tijote lo escribió Cervantes que un kilo son mil gramos o que el Guadiana es el río que pasa por Mérida? Nadie entendería que en educación física los alumnos no trabajarán los músculos de los brazos o de las piernas. Pues igual disconvencible es empeñarse en que no utilicen en el aprendizaje una facultad de su mente tan poderosa como la memoria. Una memoria que es tan imprescindible como la inteligencia. No basta con entender las cosas. Además hay que fijar firmemente en nuestra memoria lo que hemos entendido para poder recordarlo y utilizarlo cuando lo necesitemos. ¿Cómo se puede ser médico sin haber memorizado los nombres y la forma de los huesos del esqueleto o sin entender y recordar el funcionamiento de los órganos de la digestión? ¿O un ingeniero en una fábrica de coches sin entender y recordar cómo funciona un motor? ¿Alguien entendería que en un marzo Real Madrid el árbitro no se supiera el reglamento y tuviera que estar consultándolo por internet durante el partido? Para reutilizar la memoria siempre se acude a la lista de los vellegotos. Claro que es asunto aprenderse de memoria esta lista pero igual de asunto que si tuviéramos que preguntarle a Google quién descubrió América o quién fue Hernán Cortés o si Felipe VI vino justo después de Felipe V. ¿No es preferible saber y recordar todo eso por haberlo aprendido en un libro de historia? Porque no nos viene internet está muy bien pero lo que no encontramos en la red es un batiburrillo enorme de informaciones que pueden ser serias o disparatadas de datos valiosos mezclados con basura lo cual es algo muy distinto del verdadero conocimiento. Para que internet sea útil hay que ser capaz de distinguir la información fiable de la engañosa de separar la seta comestible de la venenosa si no internet puede ser un desastre la prueba es que por culpa de internet millones de personas se creen a pie juntillas que la tierra es plana 500 años después de la primera vuelta al mundo también por eso en su inteligencia de internet es imprescindible la memoria memorizar no es más que retener información almacenar y organizar en nuestro cerebro datos ideas y conceptos solo quien tiene sus propios datos y cuanto más mejor está en condiciones de contrastarlos con los que aparecen en la red y seleccionar una información solvente entre una página de la universidad de Oslo y otra desconocida por ejemplo solo elegirá la primera con toda seguridad quien sepa que es una de las mejores universidades del mundo y así llego a la última de las convicciones de mi padre que también lo es de muchos profesores actuales si no hay aprendizaje sin memoria tampoco se puede memorizar las cosas sin estudio y sin esfuerzo para aprender de verdad tan importantes son los codos como la cabeza la cabeza para discurrir y comprender los codos y la cabeza para retener y recordar lo comprendido mi padre insistía en que de poco sirve el talento o la inteligencia sin el trabajo metódico disciplinado la concentración la constancia y los hábitos de estudio como dice la profesora y pedagoga Ingrid en vez solo se ha conseguido encontrar una correlación entre el éxito en los estudios y otro factor ese es el estudio quien estudia acostumbra tener éxito en los estudios termino ya no quiero cansaros más para mi padre don Juan como lo llamaba todo el mundo monasterio no había mejor recompensa que el afecto de sus alumnos y exalumnos a los que recordaba por nombre y apellido después de muchos años ni mayor satisfacción que sus logros profesionales de todos pretendió que diera de sí mismo lo mejor de sus capacidades a todos aportó su saber su cultura y su consejo con la misma educación dedicación y generosidad sin escatimar esfuerzos que a veces iban más allá de la docencia y quizás con su ejemplo de inculcar algunos valores cívicos sencillos como la justicia la solidaridad la responsabilidad en el trabajo el respeto a la persona y las ideas la buena educación en la época difícil que le tocó vivir contribuyó a que muchas personas de este pueblo fueran más instruidas y más juntas y más libres porque como dijo Miguel Dinamuno solo el que sabe es libre y más libre el que más sabe solo la cultura da libertad muchas gracias por haber venido felicidades por estos 25 años y que el Instituto Maestro Juan Calero cumpla por lo menos otros 25 más muchos de nuestros antiguos alumnos son ahora profesionales que representan el trabajo bien hecho de nuestro centro son nuestro orgullo y nuestro impulso para seguir formando a buenas personas y etc. profesional hemos hecho una pequeña selección de 25 de estos antiguos alumnos que representan los distintos caminos vocacionales son solo un ejemplo de los 100 alumnos que ofrecen lo mejor de sí mismos allá donde estén trabajando y viviendo algunos de bien vamos a ver ahora una proyección de una selección de 25 de estos alumnos gracias gracias Gracias. 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 Aplausos. No, este, el escrito, yo soy un gran enamorado de la naturaleza y de siempre. Es que voy al campo por la mañana y en la otra mañana estaba lloviendo y yo creo que que hago, escribo, lo que tenía que hacer en el huerto, no se podía hacer porque estaba lloviendo, pues resulta de que hago, escribo o leo. Y me acordé de un poco, voy a escribir una lectura. Entonces yo soy muy malo para leer, porque me emociono con mis mismas palabras. Así que me he perdonado, me he encontrado la herena, que me ha hecho la base de secretaria y con eso, ya todo lo que hagas aquí, es tuyo. Bueno, es un escrito precioso con una letra prendida en la escuela. La letra de Juan Calero es una maravilla que lo guardaremos en el centro y lo estondremos. ¿Me tienes que corregir si escuchas alguna cosa? Ya, bueno. Día 5 de abril del 2022, maravilloso día de primavera. Eso, sí, un poco frío y además con el aire del saliente, que aquí le decimos aire solar. Y era el tiempo de lo que quería esconer, pero como la mente siempre está activa y en funcionamiento, voy a cambiar de tercio, porque a mi maestro de escuela, que entonces no se le decía profesor como ahora precisamente, le hacen el día 7 un homenaje porque el instituto que lleva el nombre de don Juan Calero, hace 25 años que se inauguró y por tanto me alegro infinitamente que así sea y muchísimas personas de nuestro pueblo que tuvimos la suerte de que fuera nuestro gran maestro, porque somos generaciones que él quiso enseñarnos con su esfuerzo, de su mente privilegiada para que saliéramos todos y todas personas de gran provecho, en todos los sentidos. Sin duda, son muchos los alumnos como él, como él está ya en el otro barrio, pero todavía hay personas aquí en este mundo. Que este año hubieran cumplido 95 años, que también todavía hay algunos que los cumplirán en nuestra compañía. Yo conozco algunos, como por ejemplo mi suegro, el padre de Juan Carlos. Así que ahí para abajo, hasta los que cumplen 50, fijaos la cantidad de personas que lo recordaremos siempre a este gran maestro de todos y todas. Tenemos que estar orgullosos de él y nadie, nadie puede decir que se viera apartado por razón ninguna. Él quería que todos y todas aprendiéramos por igual, tanto él como su hermana Catalina, que también lo ayudó mucho cuando tenía que irse a Ceuta, que era allí donde tenía su plaza. Y lo sustituía a rajatabla. Podría estar escribiendo 15 días sobre todo de muchas anécdotas que vivimos esos años. Por ejemplo, mi enseñanza transcurrió en la calle del barrio, o sea que era una casa, nada de colegio. Así que vaya el recuerdo, tanto para los que se fueron como para los que estamos por aquí. José Antonio Vasco, 84 años. Y este papelito va a parte del inscrito. Y desde aquí vaya mi enhorabuena a toda su familia, a María, a Antonia y a Juan, y por supuesto a sus nietos. Un abrazo para todos ellos. Gracias. Bueno, ahora que voy a ir a José Antonio Vasco en la voz de Elena, quiero pedir que salga ahora Joaquín Villalba Álvarez. Joaquín es profesor titular de Filología en la Universidad de Extremadura, alumno del Colegio Municipal de UF de la calle Templarios, también es presidente de la Delegación de Extremadura de la Sociedad Española de Estudios. Buenas tardes. Aunque suena tópico, no pueden ustedes imaginarse el orgullo y la ilusión que para mí estar hoy aquí, en este acto de homenaje al Instituto Maestro Juan Calero, mi instituto. Mi nombre es Joaquín, aunque todo el mundo, hay muchos aquí que me conocen, me han conocido desde siempre como Kini. Nací y me crié en la calle Alcura, aquí al lado, en la calle Gilbarán, muy cerca, precisamente donde estamos ahora mismo, que da la casualidad que también era la primera sede de este instituto. Cuando Elena, gracias a Elena, tan gentilmente se puso en contacto conmigo para pedirme que asistiera a este acto de aniversario, me sugirió que hablar un poco sobre mi experiencia en este centro, sobre qué me aportó a mí como alumno, a mi persona. Estudié en este centro entre los años 1984 y 88, no hace falta que echen ustedes cuenta, hace más de 25 años, cuando ni siquiera era un instituto, sino como se ha dicho hasta ahora, un colegio municipal. Al volver la vista sobre aquellos años y con la larga perspectiva que da el tiempo, los recuerdo como una etapa de aprendizaje y de crecimiento en todos los sentidos. Y en general, como una época muy feliz de mi vida, de la que conservo muchos recuerdos y mantengo grandes amigos. De manera que creo sinceramente que mucho de lo que yo haya podido llegar a ser en esta vida, se lo debo a mi formación en las aulas del instituto. Y cuando digo formación, me refiero a formación académica, evidentemente, pero también, y lo que quizás sea más importante, a mi formación como persona. En el plano académico, aquel colegio municipal estaba plagado de profesores jóvenes, muchos de ellos naturales del monasterio, que comenzaban su andadura como docente con la ilusión de que sale de la facultad dispuesto a comerse el mundo. De todos ellos, de entre todos aquellos profesores, hoy me quiero referir a uno de manera especial, que ya ha tomado la palabra en este acto, además. Se trata de Juan Carlos Ledesma, el de latín o como nosotros llamamos Charlie. Su llegada al instituto coincidió con mi año de segundo debut, de modo que él fue el culpable. Él fue el que me inoculó el veneno de la lengua latina, esa lengua muerta de la que yo vivo hoy, que se instaló ya para siempre dentro de mí y que se convirtió en mi vocación, en mi pasión y en mi profesión. Este año Charlie ha decidido jubilarse y permítaseme la expresión pasar a mejor vida. No te he traído ninguna rudis, que es aquella espada que en la antigua Roma se entregaba a los gladiadores retirados, pero sí tengo entrega de mi más profunda gratitud, mi más profunda admiración y mi cariño. Solo puedo darte las gracias por ese tesoro que compartiste con nosotros, el latín, y desearte que disfrutes de un descanso más que merecido. El antiguo historiador romano Salustio dijo que cuando se retiró de la vida pública no iba a malgastar su tiempo dedicándose a cultivar el campo y a cazar, sino porque decía que eran oficios de esclavos. Parece ser que tú no has tenido muy en cuenta las palabras de Salustio porque creo que te vas a dedicar a partir de ahora a la vida campestre. Espero que seas muy feliz. La espada y la pluma. Puedes retirarte, espero que seas feliz, puedes retirarte con la satisfacción del trabajo bien hecho, cura un dualeas maquista. Hablaba antes de que mi instancia en este centro también me formó como persona. En este sentido suelo decir siempre, bastante a menudo, que si algo bueno tuvo aquel colegio municipal, que hay en este instituto, fue la perfecta sintonía entre profesores muy jóvenes y alumnos. Un ambiente que fomentaba por igual el esfuerzo y el buen rollo, el compromiso y la alegría. Y en este ambiente idílico tengo que recordar a alguien que tuvo mucho que ver, que fue el director en aquellos entonces del colegio municipal, Julián Martínez Luna. Una persona que se mostraba igual de exigente y pasional cuando el rendimiento académico no era adecuado que cuando faltabas a cualquier evento organizado por el centro. Ya fuese el campeonato de futbito, que se desarrollaba aquí mismo precisamente. Ya fuese una sardinada en la Cruz del Puerto para celebrar la festividad de Santo Tomás de Aquino. O el pasacalles de carnaval que él mismo instituyó y convirtió en costumbre, abriendo de esta manera el centro a la localidad. Me consta que muchos de mi generación seguimos manteniendo todavía esa filosofía de vida que pudimos aprender en ese colegio. Por un lado la cultura del esfuerzo, la inquietud por aprender y por otro el carpe diem de los clásicos, el saber disfrutar de los placeres de la vida y el saber comprender que el hermanamiento, la convivencia y las risas también son esenciales en la formación integral de una persona. Fue también Julián quien, curiosamente, y de esto ya se ha hablado aquí hoy, enfrentándose a una ley absurda que impedía matricularse en una materia por la que apenas tenía alumnos, quien intercedió para que mi gran amigo Manuel Barbecho, mi cofrade, Fabián, está por aquí también, y yo mismo, empeñados, fíjate tú, en estudiar filología clásica, pudiéramos cursar griego en cobre sin necesidad de tener que salir del pueblo. La calidad de la enseñanza, esa de la que tanto se habla últimamente, consiste para mí, precisamente, en eso, en dar cabida a todas las preferencias y vocaciones, por muy minoritarias que sean, y no considerar la educación como un simple número. En definitiva, en anteponer calidad a cantidad. Las sucesivas leyes de educación de cualquier signo político aprobadas en los últimos 40 años, se empeñan en defender una enseñanza en la que prima lo inmediato y lo supuestamente útil y práctico. Una enseñanza que ha ido arrinconando progresivamente las letras en los planes de estudio. Todavía sigo escuchando, entre mis alumnos incluso, que eso de las letras para qué sirve, algunos incluso nos llega a llamar letras sanos, me van a permitir terminar, no quiero entretenerles más, me van a permitir terminar la intervención rompiendo una lanza en favor de las humanidades, en estos tiempos tan inhumanos, como dijo Gualcarlo Canales. Las letras nos hacen pensar, las letras estimulan el pensamiento crítico, nos hacen pensar, y en el momento en que nos hacen pensar nos hacen más humanos, precisamente por eso se las llaman humanidades. Las letras en general y las letras clásicas en particular nos dan la clave para entender nuestra lengua, nuestra literatura, nuestra historia, nuestro arte, nuestra política, nuestra filosofía, nuestro derecho, nuestra ciencia, en una palabra nuestra cultura, precisamente hoy estamos en la casa de la cultura. En unos tiempos, y esto va dirigido a un grupo juvenil que he visto por ahí atrás, tan difíciles como los que estamos viviendo últimamente, en medio de pandemias, guerras, crisis, hay que volver a los clásicos, hay que fomentar hoy más que nunca el estudio de las humanidades. Nada más, muchas gracias. Ángel Rafa Zapata, que puede ir siguiendo. Ángel es profesor doctor en la Universidad Pablo Lavides y es responsable del área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Buenas tardes. Estimados familiares del maestro don Juan Calero, alcalde, representantes institucionales, directora del centro y miembros del equipo directivo, representantes de madres y padres de alumnos, docentes del centro y demás asistentes, buenas tardes a todos y todas. Permitidme que inicie estas previas palabras agradeciendo al equipo directivo su amable invitación a participar en este acto conmemorativo del 25 aniversario del Instituto Maestro Juan Calero. Gracias a todas las personas que han participado y han hecho posible la organización de este evento. Sin lugar a dudas, siempre es una alegría poder regresar a los lugares que han formado parte del desarrollo vital y académico de uno mismo, a los lugares que te hacen sentir que te vas a tu casa. Y uno de esos lugares, para mí, es aquí, en Monesterio, el Instituto Maestro Juan Calero. Aquí, junto a mis amigos, comenzamos a forjar lo que hoy somos como profesionales, y como personas. Cada uno de nosotros, desde diferentes ámbitos, damos forma e intentamos hacer valer todo lo que un día nuestros profesores y profesoras nos enseñaron. En mi caso particular, sobre todo destacaría que supieron trasladarme parte de su entusiasmo y su motivación en la búsqueda del conocimiento, intentando poner siempre los frutos de dicho conocimiento al servicio de la sociedad. En representación de muchos alumnos que veníamos de otras localidades cercanas a estudiar aquí en Monesterio, particularmente desde Cabezo a la Vaca, quisiera expresaros nuestra gratitud por haber dedicado el tiempo a fomentar las expectativas que nos han permitido alcanzar lo que hoy somos. Si es una alegría regresar a los orígenes de uno, mayor alegría, creo, compartida para un pueblo es saber que un centro público como este sigue funcionando tras 25 años de su reinauguración y, por supuesto, seguirá funcionando, esperemos, muchos años más. No quiero dejar de dejar pasar la oportunidad para destacar la importancia que tiene la educación pública como promotora de la igualdad de oportunidades, sobre todo en las fuerzas rurales. Habéis conseguido que muchos jóvenes hayamos sido los primeros de nuestra familia en alcanzar la enseñanza universitaria. Y eso que parece una cuestión meramente individual, se convierte en un poderoso recurso de avance social en nuestras pequeñas localidades, familias y entornos. Me viene a la memoria un fragmento de la película de la lengua de las mariposas, en el que el viejo profesor don Gregorio, el protagonista de la película, acertaba a realizar un alegato que resume la vocación más alta de la enseñanza pública en todos sus niveles. Decía así, en el otoño de mi vida yo debería ser un escéptico y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama que el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una sola generación crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nadie les podrá robar ese tesoro. En mi mente de opinión, esta ha de ser la principal vocación de la enseñanza pública. Fomentar ciudadanos libres. Es cierto que de cara al mercado laboral adquirir las mejores competencias técnicas es cada vez más imprescindible. Pero si no somos capaces de que ello sea acompañado por la creación de conciencia crítica entre nuestros estudiantes, estaremos fracasando en la tarea de contribuir a formar ciudadanos libres. Porque la libertad requiere al menos de dos condiciones básicas. En primer lugar, la responsabilidad de ejercerla de forma consciente, para lo cual es imprescindible el conocimiento crítico. En segundo lugar, la condición imprescindible de que las personas puedan tener las mismas oportunidades. Sin esas condiciones no será posible que crezcan generaciones libres. Y para hacerla posible, la educación pública juega un papel esencial. Si la educación pública de calidad, aquella que pagamos a través de nuestros impuestos, esa es la mejor garantía de la igualdad de oportunidades. Quisiera decirme a los estudiantes y a sus familias, simplemente para decirles que no desfallezcan, que no desfallezcan en sus esfuerzos por lograr una formación de calidad. Que no caigan en la inacción y en el abandono confundidos por el discurso cada vez más extendido, que nos mueve a pensar que qué más da estudiar si yo voy a vivir peor que mi padre. Hoy más que nunca, se necesita una formación de calidad para poder insertarse con garantías en el mercado laboral. Ese tipo de discursos falaces no hace más que minar la motivación y el esfuerzo de las personas que menos posibilidades y recursos tienen. Como docentes, debemos trasladar siempre el valor de la formación integral de las personas. De ello va a depender en buena medida el futuro de cada una de ellas y hasta la propia libertad en nuestras sociedades. Sin más, solo me queda volver a trasladaros mi agradecimiento pidiendo disculpas si me he extendido en exceso. Tan solo espero poder revertir en mi alumnado de enseñanza universitaria y por extensión en el conjunto de la sociedad todo aquello que aprendí en el instituto y todos los beneficios que he obtenido como estudiante de la enseñanza pública a lo largo de mi vida. Muchas gracias y feliz aniversario al instituto y que sean otros 25 años. Bueno, es el turno ahora de Clotilde Cubero Zambrano. Clotilde es veterinaria en Tierra de León y además es madre de uno de mis alumnos, de Daniel Fernández de Primero. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por haberme invitado, que me ha invitado mi profesora Sagrario y se lo agradezco mucho y felicidades por estos 25 años. A ver, yo fui alumna en el año 97 y estaba en el instituto, el actual, el nuevo, a ICCOU y la verdad que yo estudiando me lo pasé muy bien. Fui una muy buena, era muy estudiante y tenía unos profesores muy buenos que me opinaban mucho. Pepa, de Clínica, Sagrario, que me dio Biología, María Luisa, que me dio Matemáticas, que no sé si estará aquí, no la veo, ni acá, que es mayor, no te conocía, pero está mojada. No te conocía. Juan Carlos, que está aquí, en fin, mucho. Yo estoy muy contenta porque hice muy buenos amigos en el instituto y tengo a mi amiga Isabel María, que hizo pediatra y, en fin, mucha gente de Cabeza a la Vaca, de Monasterio. Y siempre, a mí lo que más me gusta, y le inculco a mis hijos, que sean compañeros, que tengan compañerismo con sus amigos, que pregunten. Yo estudié muy diferente de cómo se estudia ahora. No había Google, no había WhatsApp, no había tablet. Y yo me iba a la biblioteca, preguntaba mucho a los profesores, los ponía, bueno, un horror, porque yo pregunto toda mi vida preguntando. Y así, preguntando, estudiando, y con los compañeros, iba a su casa, preguntaba. No sé, es que la vida ahora ha cambiado mucho. Como bien, yo veo con mis hijos que ya no hay dormidos, no hay... No sé. Y entonces, yo estudié en la Facultad de Veterinaria de Cáceres. Y, como os digo, seguí preguntando, avanzando. Tengo mi trabajo, y estoy muy contenta con mi trabajo. Tengo tres niños, y estoy muy contenta también con ellos. Como madre, sigo apoyándoles para que estudien, para que estudien, y para que, sobre todo, que tengan mucho respeto con sus compañeros, con sus profesores, y que siempre, lo mismo que digo siempre, que pregunten. Que la vida es para preguntar, para hablar, para compartir. Y no solo coger un móvil, coger un Google, lo que decía María, le apoyo con lo que decía ella, porque es verdad. Porque ya no sabemos, no sabemos compartir lo que sabemos. Sé un ejercicio, te lo voy a explicar. Sé algo, te lo voy a explicar. Te lo voy a preguntar. Y voy a... Y voy a preguntarle a ese profesor, y voy a saber hablar en público, y me voy a defender. No me defiendo, porque cojo la cable, cojo el Google, y cojo el YouTube. Y cojo el vídeo que me dice las cosas. Y eso, bueno, es bueno, como decía la señora esta de María, pero por un lado es bueno, y por otro, pues la verdad que se están cargando muchas cosas buenas, de las que yo viví antes, pero bueno. Pues nada, solamente eso quiero decir. Y mi felicidad es que el instituto siga otros 25 años más, con los profesores tan buenos como son y como han sido, y que los sigan siempre. Gracias. Elíkiro Gamaya. Sí. Sí. Elíkiro Gamaya, directora del Colegio Público Los Remedios de Armino Molino. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer que hayas contado conmigo como antiguo alumna, que ha tenido la suerte de estudiar en el Instituto Maestro Juan Calero, y más viendo la cantidad de estudiantes que han pasado por aquí y han tenido una carrera brillante en muchos ámbitos diferentes. Yo personalmente llegué al Instituto Maestro Juan Calero en el año que se inauguró. Cursé hasta el séptimo de la ya olvidada enseñanza general básica y me incorporé al IES el segundo de la ESO, pues hace ya 25 años. Bueno, dividí mis estudios con la rama de las letras, y aquí un profesor que todos recordaréis tuvo mucho que ver, don Antonio Lavado, ya que probablemente sin él ser consciente me inculcó el amor a la lengua que transmitía en sus clases. Tuve suerte, don Antonio fue mi tutor desde tercero de primaria y dio el salto al Instituto el mismo año que yo, en 1997. ¿Qué deciros del Instituto? Nuevo espacio que brindan conocimiento, pasillos y aulas llenas de anécdotas y vivencias con los compañeros, muchos profesores y profesoras que han pasado por nuestra vida, por mi vida, don Casi, don Juan, Pepa, Sagrario, Elena, Alejandro, Juan Carlos, Regino, Miguel Ángel, María Luisa, la lista podría ser muy extensa. A todos, gracias. Gracias por alentarnos, por inspirarnos, por motivarnos. La labor que desempeñáis es trascendental para que hoy podamos estar aquí una pequeña muestra de antiguos alumnos y alumnas. de antiguos alumnos y alumnas. Qué importante la educación que se ofrece en el Instituto, maestro Juan Calero. Cercano y de calidad. He de decir que de mi generación, el 90% estudiamos. Y en la actualidad, casi todos, estamos trabajando gracias a nuestra formación. Yo llevo 15 años ejerciendo como maestra y desde hace ya 10 años estoy trabajando en el CEI Virgen de los Remedios, de la localidad onubense de Arroyo Molinos de León, centro en el que además ejerzo la dirección desde hace más de 6 años. En mi colegio se imparten tres etapas educativas, infantil, primaria y el primer ciclo de educación secundaria. No llegamos a alcanzar los 90 niños y niñas. Es un centro muy pequeño, sí. Pero se hace con toda la provincia, porque pocos colegios hay que puedan resumir de tener dos banderas verdes. Galardón a nivel internacional, en reconocimiento a aquellos centros que consiguen determinados niveles de mejora y compromiso con modelos de colaboración ambiental. Un cole que ha ganado un premio de Renovation Greenpeace de la Energía Renovable contra la Provincia Energética, gracias a la cual se va a poder colocar en la instalación fortoboltaica la cubierta del edificio, para beneficiar a las familias más necesitadas. Además, hemos sido elegidos para representar a la provincia de Huelva en el primer congreso de igualdad que tuvo lugar en Andalucía, por el trabajo que se viene haciendo en materia de coeducación. Como verán, me enorgullezco al hablar de mi colegio, casi tanto como de mi instituto, porque tienen una cosa en común. Son centros pequeños en los que se hacen grandes cosas. Un centro con menos recursos, en un pueblo, que al contrario de mermar las posibilidades, las aumenta, paliándolos con grandes docentes, que son capaces de ver el gran potencial que tienen sus alumnos. Y esto hay que ponerlo en valor, ya que teniendo en cuenta los datos de población donde el 80% de las personas viven en ciudades, tener una educación de tanta calidad en un pueblo como Monesterio, es admirable. Y es que, como diría Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Así que sigamos cambiando lo puesto. ¡Felicidades y muchas gracias! Bueno, el turno de mi querido Pablo Noves. Pablo es antiguo alumno del instituto y profesor de geografía de historia en el Madrid Juan Calero, con destino definitivo de la oficina. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al equipo directivo por contar conmigo para conmemorar los 25 años del edificio de mi ex maestro Juan Calero, un instituto que tiene una larga historia. Yo soy fruto de la educación pública que ofrece el maestro Juan Calero. Inicié mis estudios de bachillerato en este edificio en el que hoy estamos y que fue la primera sede de nuestro edificio. La entrada del instituto siempre suponía un gran cambio, conocer gente de Galera, Montemolín, Payares, Santa María, y en aquellos entonces Cabeza la Vaca, que tenían el maestro Juan Calero sustituto. Durante dos años estuvimos en este edificio que hoy nos acoge y ya en tercero de luz estrenamos el edificio que hoy es nuestro 10 y que cumple 25 años. Los sentimientos ante el nuevo edificio fueron encontrados. Por una parte estábamos deseosos de estrenar un edificio en el que tendríamos gimnasio, en el edificio antiguo, esta sala donde hoy estamos, hacia las veces de gimnasio, de escenario de fiesta y de escenario de teatro. Un nuevo edificio con laboratorio, clases más grandes y un ciclo de grado medio por aquellos días de cárnica y una cafetería que siempre nos llamó mucho la atención que tuviera y que me consta que hoy día también le llama la atención que tengan a los alumnos de sexto cuando les enseñamos el centro. Por otro lado, tuvimos el cambio con desasosiego, un desasosiego que nos causaba pasar del centro del pueblo a las afueras, pero pronto nos habituamos a nuestro nuevo entorno. Tras acabar mi etapa de secundaria me trasladé a Sevilla, donde estudié Historia en la Universidad Hispanaense. Fue en Sevilla donde me inicié en el apasionante mundo de la arqueología, pero siempre pensé que mi camino estaba en la educación pública. Por eso realicé el curso de adaptación pedagógica para los que también me quedé en Sevilla, pero la hora de trabajar decidí que era mi tierra, Extremadura, donde quería ejercer mi labor docente. Ya en 2006 conseguía la plaza de profesores de Historia e iniciaba el camino en esta magnífica profesión. En 2020 volví a mí el maestro Juan Carelli, esta vez como profesor, a trabajar con mis antiguos profesores que se convirtieron en compañeros y muchos de ellos eran amigos. En este centro llevo 12 años y en estos años he podido ejercer incluso como jefe de estudios gracias a la oportunidad que me dio Manuel Barrecho y ver cómo desde mí el maestro Juan Calero seguimos luchando para que nuestros alumnos se formen y el día de mañana puedan elegir su futuro. Yo tuve la oportunidad de volver a mi pueblo y ejercer mi profesión y eso es lo que deseo para nuestros alumnos, que estudian lo que estudien puedan decidir quedarse en esta tierra y que entre todos luchemos para conseguir que vivir aquí o no sea una decisión suya y no una imposición por las partes de la oportunidad. Muchas gracias a todos. Aplausos Elena Villalba Calderón Elena es matemática, trabaja en Londres en BBVA Hola Bueno, me saco un poco la chuleta Bueno, como os han dicho, yo soy Elena, tengo 30 años fui alumna del instituto desde el 2003 al 2009 y después de eso estudié matemáticas Soy matemática y trabajo como analista en mercados globales de BBVA de Londres Me gustaría en estos minutos poder responder algunas preguntas que la primera es, ¿en qué consiste mi trabajo? ¿O lo que es lo mismo? ¿Qué es lo que hace una matemática en un banco? Bueno, es difícil de responder y posiblemente mucha gente en familia todavía no sabe qué es lo que hace Por dar un poco la idea separaría entre dos negocios diferentes en un banco Por un lado lo que es la banca minorista que es la banca en la que todos conocéis donde el cliente es una persona particular o una pequeña o media empresa y en el otro lado tenemos la banca mayorista que aquí ya el cliente se trata o bien de un gobierno o bien de grandes empresas y los productos que se le ofrecen a estos clientes son productos complejos que tienen modelos bastante complejos Pues bien, ahí es la parte de la banca mayorista es donde estaría mi trabajo Dentro de la banca mayorista a muy alto detalle lo que yo y mi equipo hacemos es desarrollar modelos matemáticos para poder definir cuál es el precio justo de un producto que se le quiere ofrecer a un cliente y mover todas las herramientas necesarias para que ese cliente pueda tener acceso a ese producto Más o menos Sí, más o menos Vale, bueno, pues lo siguiente que os quería contar es un poco la trayectoria hasta el punto del que estudié a día de hoy Yo estudié matemáticas en Sevilla un máster en Bilbao empecé las prácticas en Madrid y a los seis meses encontré mi primer trabajo mi primer contrato de trabajo Empecé a trabajar en una empresa de consultoría financiera yo que no tenía niñas de fin altas pero aquí es el primer consejo que le doy a todos y es que de todos se aprende sobre todo para los niños que estén por ahí He tenido la suerte de viajar mucho con esta compañía y he trabajado en muchos proyectos diferentes he trabajado para empresas como el BBVA, Santander el Banco Central Europeo y CK Bank y he vivido en diferentes países como Nueva York, Londres, Madrid y Frankfurt ciudades, no países casi todo el tiempo he estado trabajando en Nueva York y después de cuatro años después de la pandemia tuve que volver a España he empezado a trabajar en una empresa nueva en Madrid donde ahí me ofrecieron el trabajo que tengo a día de hoy y llevo dos meses trabajando en Londres para BBVA en lo que es justo antes de haber contado pues bien ahora que ya más o menos sabéis mi trayectoria creo que falta el punto más importante y es ¿por qué matemáticas? que aprovecho para saludar a María Luisa pues bien yo bueno muchos alumnos a muchos de vosotros ha pasado que desde que entráis del instituto y profesionáis del colegio tenéis muy claro lo que queréis estudiar otros ni siquiera saben qué estudiar o otros no saben si quieren seguir estudiando en mi caso yo siempre lo he tenido muy claro yo quería estudiar medicina así que aquí es donde sobre todo tengo que agradecer al instituto porque casi cometo el error de no estudiar matemáticas estamos llegando ya a las fases en las que tenemos que empezar a decidir qué queremos estudiar y salud medicina yo no pude pensar en ninguna otra carrera que a mí me podría encajar que me gustara pero fue gracias a una de las charlas que organizó este instituto en las que nos contaron que salieron los profesionales que tenían cada una de las carreras cuando me di cuenta de que matemáticas como mínimo iba a estar en mi lista acompañando medicina y hasta el día de hoy pues me quedé con matemáticas y me alegro mucho de eso entonces aprovecho para agradecer enormemente al instituto y a los profesores que tuve en ese momento por la formación que me dieron y nada y quería terminar pues dando algún consejo a los alumnos que haya por aquí ¿vale? basándome un poco en mi experiencia consejos que daría es el primero abrir la mente tenéis que estar abiertos a tomar nuevos caminos no importa que el camino B no es el más fácil o el más cómodo o incluso que ese camino no es el que tenía pensado el segundo consejo o reflexión que podría hacer es que está bien no tener un plan de vida no hay por qué saber qué es lo que vas a hacer el resto de tu vida pero creo que sí que es importante que según vais avanzando en cada una de las etapas os vayáis marcando pequeños objetivos tanto personales como profesionales que de alguna forma os hagan crecer y sobre todo ser felices y el tercer y último consejo que daría es que no se pongan límites no seáis vosotros los que lo pongáis porque hay muchas becas hay muchas ayudas sobre todo para lo que se trata de formación universitaria y formación en el extranjero y que con esfuerzo se consiga y dicho esto ya solamente quiero terminar para ponerme totalmente a disposición de los profesores voy a agradecer sobre todo a Elena que haya contactado conmigo y voy a darte mi contacto y por supuesto para cualquier cosa que necesiten si puedo ayudarme a los alumnos que me escriban darles mi contacto y en lo que pueda ayudarles o indicarles alguna persona que lo pueda hacer lo haré con mucho gusto gracias bueno ahora que hemos escuchado a la mitad de los participantes vamos a hacer un paréntesis musical a continuación vamos a escuchar a Vicente Manuel Vila alumno actual de nuestro centro está acusando que no va a ser datos de ciencias de la salud representa el esfuerzo el trabajo diario la discepción y el respeto a la labor docente valores que hay intentamos transmitir a nuestro alumnado Vicente se ha formado musicalmente en la zona municipal de música del ministerio y va a interpretar el tango Petit Sweet Damina número 3 del compositor francés Jeroen Nore versículo 5 ¡Gracias! 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 María es arquiteta y alumna de Bellas Artes. Buenas tardes a todos. En primer lugar muchísimas gracias por la invitación de este acto. Y bueno, felicitar al instituto por su último aniversario. Yo no tengo un discurso preparado tan grandioso como el resto de compañeros, pero bueno, voy a intentar hablar un poquito de mi paso por el instituto hacia el apellido y un poco mi trayectoria en la enseñanza y en la formación en el mundo laboral. Bueno, yo estudié en el instituto en el año 2000, creo que es verdad. Y bueno, fue una experiencia muy satisfactoria. Y fue algo muy divertido porque también nos juntaron ahí muchas personas de nuestro pueblo. Y eso, bueno, al final es algo como muy divertido. El primer curso con un cacic de tutor fue maravilloso. No he estudiado mucho, pero me hace muy bien. Y bueno, para mí el instituto también fue como mi segunda casa porque a mí a lo mejor me conocéis, pero a mi padre pues sí. Y yo tenía ya mi padre que está escrita en secretaría y la verdad que es más cercanía muy grande con el instituto. Y bueno, yo entré, bueno, yo siempre tenía un poquito novena artística, pero a lo largo que iba desarrollando, bueno, por los estudios, los cursos, había, se cruzaron pues profesores como todos, ¿no?, que te inspiran, que te motivan. Y bueno, apareció ahí una rama un poquito técnica, que era la tecnología, donde hice mis primeras maquetas de ejercicio, mis primeras maquetas de puentes, aprendí mucho de electricidad, aprendí muchísimas cosas que me suscitaron, pues otros intereses y sus inquietudes. Entonces, finalmente, decidí hacer arquitectura, que es una carrera que creo que, con una gran base técnica, tiene cierta libertad creadora, para así decirlo. Entonces, pues, bueno, y después de muchos años de carrera, bueno, pues, conseguí el título y salí con una formación muy contenta. Tengo que decir que nunca he sido una alumna de diez, ni de nueve siquiera, he sido una alumna medianita. Pero me he forzado siempre mucho, y arquitectura es una carrera que te tienes que forzar día tras día, y noche tras noche. Y bueno, una vez acabé tu primer estudio, estuve trabajando en una empresa que mezclaba un poco mi parte técnica con mi parte artística, y hacía muchos proyectos de estructuras especiales, hacía mucho cálculo, hacía mucha decoración, tema de edición. Y bueno, por motivos de siempre un grupo de crecimiento en lo personal y en lo laboral, al mismo estoy trabajando en otra empresa que, bueno, no es estudio de arquitectura, pero colabora con estudio de arquitectura en, bueno, en asesoramiento técnico en cuanto a la parte de carpintería en el proyecto de arquitectura. Entonces, yo hago una labor tanto de presupuesto como de asesoramiento técnico en cuanto a detalles constructivos, todo tipo de ensayos que puedan necesitar los arquitectos, y bueno, un sinfín de trabajo que hay en la empresa. Entonces, al mismo tiempo también mi parte más artística, otros muchos conocimientos que tengo de cursos pequeños que me han salido y demás, tema de marketing y por el estilo, pues me han permitido trabajar dentro de la propia empresa, en departamento de marketing, publicidad e incluso en obras internas de la propia empresa que también he trabajado como arquitecta, ¿no? Entonces, bueno, me siento muy bien y considero que estoy muy realizada en cuanto a mi laboral que he estudiado. Pero bueno, pues si fuera poco, pues yo desde que empecé a trabajar he estado paralelamente estudiando el grado de Bellas Artes. Hago un pequeño paréntesis, es que yo cuando decidí presentarme en cursar Bellas Artes, no tenía notas suficientes. ¿Por qué? Porque la asesoridad que yo hice en su momento no tenía tanta puntuación y tuve que presentarme como a dos asignaturas más para poder tener más notas que orientar. Entonces, volví al instituto y bueno, volví a pedir un poco de ayuda a profesores y a antiguos alumnos para que me asesorara un poquito, retomé mis apuntes y la verdad fue también mucha experiencia después de tantos años volver a hacer esa actividad. Entonces agradezco mucho también a esas personas que estuvieron ahí y me ayudaron. Y bueno, ya a día de hoy me quedan un par de asignaturas por terminar de Bellas Artes. Y bueno, yo ya desde mi punto de vista, desde mi situación de perspectiva, de todo lo que he vivido, de todo lo que he estudiado y en el punto en que me encuentro, pues tanto un poco, para los alumnos que estéis aquí, tanto por la parte de la carrera técnica como por la parte de la carrera artística, que un poco he vivido las dos cosas, considero que hay oportunidad, siempre, obviamente con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y bueno, yo simplemente animo a la gente a que se siga, o sea, que comience su estudio con mucha motivación, porque al final, a lo largo de la vida, es un continuo aprendizaje, es una continua formación. Yo no he dejado de estudiar desde que, bueno, desde el primer instituto, segundo año, pero yo no he dejado de estudiar nunca. Y sí estudiar, y en mi propia empresa tengo formaciones. Y sé que mañana lo mismo, estudie otra cosa, o bueno, nunca se sabe como decía Elena, los caminos, un poco en esta situación que nos encontramos, nos vamos encontrando oportunidades y nunca podemos dejar de valorar la enseñanza y la calidad desde principalmente su base, que yo considero que mi base en el centro fue importante y sé que hicieron los profesores grandes esfuerzos con nosotros por animarnos y por que tuviéramos conocimientos suficientes para afrontar una vida de estudio y laboral que se avecinaba difícil. Así que nada, muchísimas gracias a los profesores que coincidí, bueno, que estuvimos juntos, que ya hemos visto, y a los que no están, pues también agradecer vuestro esfuerzo siempre y a los que, alumnos que están por aquí, que valoreéis la calidad de la enseñanza de nuestro instituto y que mucho ánimo y mucha suerte en vuestra trayectoria profesional. Seguimos con Aicia Sánchez Sánchez. Aicia es ginecóloga, trabaja en el Hospital de Meida y tiene consulta aquí en Monterio. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, mi agradecimiento al Instituto Maestro Juan Calego por haberse acordado de mí para esta bonita celebración y, por supuesto, mis felicitaciones en estos 25 años. Llegué al Instituto en el año 1999, cargada de ilusión, emoción, pero a la vez con sentimientos de miedo. Veníamos de ser los más grandes en el Colegio Público Llano a ser los más pequeños en el Instituto. Era un gran cambio. Pero en aquella época me vi muy buenos recuerdos, muchos sentimientos de cariño, muy buenos amigos y mucho agradecimiento. Desde pequeña tenía muy claro lo que quería ser en la vida. Sabía que me llevaría mucho esfuerzo, pero no me importaba porque era mi gran sueño. Mi agradecimiento a toda mi familia, a todos los profesores que tuve la suerte de tener, que me motivaron y me apoyaron mucho. En 2005 me marché a Sevilla y empecé mi mandadura en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, hasta 2011. En 2012 empecé la residencia de ginecología en el Hospital Universitario Virgen Macarena. Y en 2017 tuve la gran suerte y la gran oportunidad de volver a mi tierra. Empecé a trabajar en el Hospital de Mérida y a día de hoy continúo allí junto con mi consulta privada aquí en Monisterio. Así puedo desempeñar una de las pasiones de mi vida, que es la medicina. Decir que tenemos mucha suerte de contar a nuestro pueblo y a nuestro pueblo con tantos recursos para formarnos muy bien. No hace falta irse a una ciudad para poder estudiar y poder hacer una carrera y que tenemos que aprovechar todos los recursos que se nos ofrecen aquí. Así que nada, agradeceros a todos y animaros a seguir luchando para que cumplan todos y cada uno de nuestros sueños. Muchas gracias. 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 Bueno, la siguiente es María Pérez Venero. María está. Sí. María Pérez Venero. En primer lugar, me gustaría agradecer a Elena y a todos los que, todas las que se hayan acordado hoy a mí para hablar. En este evento tan importante. Bueno, yo estudié en el guía maestro Juan Caleri desde el 2007 hasta el 2003. No fueron mis mejores años, pero recuerdo estos años con mucho cariño y mucha nostalgia, porque encontré un apoyo en todos mis profesores que me permitieron continuar mis estudios. Cuando terminé el instituto, empecé a estudiar traducción e interpretación de inglés y alemán en la Universidad Juan Caleri, lo cual me permitió vivir un año en Alemania. Esto fue una experiencia para mí increíble. Me permitió abrir mucho mi mente y cambiar mi punto de vista. Cuando terminé mis estudios, yo siempre había tenido muy claro que quería estudiar idioma. Pero cuando terminé la carrera, no tenía muy claro por dónde tirar. Siempre había querido ser profesora, pero tenía como un gusanillo de probar la traducción. Entonces hice un máster en traducción, interpretación en traducción de software y página web. Y esto me sirvió para darme cuenta que realmente lo que quería era ser profesora. y hacer tres másteres en 2018 de profesorado, también en la Universidad Pablo Caribe. Yo siempre había soñado con ser también profesora y enseñar mi propia lengua y mi cultura. Cuando aprendes una lengua, no solo estás aprendiendo qué lenguaje es algo en inglés. Estás aprendiendo todo un mundo de ideas. Entonces siempre quería transmitir mi cultura, lo que yo he aprendido. Y entonces el año pasado tuve el placer de participar en la beca de auxiliar de conversación en Austria. Y estuve un año enseñando español y transmitiendo nuestra cultura. Hasta aprendieron a bailar a la semillana. Ahora estoy muy feliz también en las propias oposiciones de este grado. Y estoy en el IE San Blas de la cena, trabajando como profesora de inglés. Y bueno, el mensaje que yo quería transmitir hoy es que durante toda mi etapa educativa siempre he escuchado para qué iba a estudiar letras, que las letras no sirven para nada, que es para tus flojitos. Y yo quería decir que a mí las letras me han llevado hasta el lugar donde yo siempre he querido estar. Y me han enseñado muchísimo. Y quería decir que, bueno, que sobre todo lo más importante es la educación. Hace dos fines de semana participé en un congreso de profesores en el que leí una frase que me gustó mucho. Que decía que la educación es la única metodología posible en educación. A mí me gustaría añadir que la educación es la única metodología posible en todo. Creo que necesitamos tanto médicos como enfermeros, como filósofos, como historiadores. Entonces, creo que siempre tenemos que decidir qué queremos estudiar. Y es muy importante que nos dejen decidir y que fomenten nuestras inquietudes. Y no me voy a dar las gracias a todos los profesores que me acompañaron durante mi etapa educativa. Para mí, los recuerdo con muchísimo cariño. Soy siempre un referente. Y, bueno, felicidades por estos 25 años. Y, nada, por último me gustaría también agradecer muy especialmente a mis padres, que siempre serán un referente para mí. Y, nada, muchas gracias. Vamos a ir terminando ya con los últimos alumnos. No sé si ha vuelto Carlos García, si sigue por aquí, o no ha vuelto. Entonces, si no, voy con Marina Alfonso Parra. Marina es periodista en informativo en el Canal Extremadura. A la que agradecemos su disposición y ayuda en el centro. Muy buenas tardes a todos. Como está siendo ya un poquito tarde y no quiero aburrir, pretendo no extenderme. Pero no me he preparado absolutamente nada, pero viendo lo que hemos visto aquí esta tarde, primero que 25 años, cuando te dicen 25 años ya te empiezan a recordar la edad que tienes. Yo, como ha dicho Kini, más de 25. Claro, 25 de cuando estrenamos aquel nuevo estiruto. Lo más emocionante de todo esta tarde es ver tanta gente de tantas generaciones que ha pasado por este instituto volver a ver las caras de tantos profesores que han formado parte de nuestra vida y que, curiosamente, siguen formando parte de nuestra vida porque después de profesores se han convertido también en amigos. Veía a mi amigo Pablo Luis aquí encima de este escenario y me sentía muy orgullosa de verlo como quinto mío y compañero del instituto que tanto las cosas hemos pasado y verlo de profesor de ese instituto que nos hizo como persona. Y eso es lo que yo quería destacar fundamentalmente esta tarde porque quizás no somos conscientes cuando vivimos esa etapa de la importancia que tiene ese momento. Nos hace crecer, como decía Kini, todos los sentidos. Y crecimos, nos decimos de los pequeñitos, pasábamos. Yo me acuerdo cuando llegamos a este instituto antiguo que ya te sentías súper mayor y te comías el mundo, ¿no? Ese cambio tan radical. Pero también crecíamos por dentro. Nos hacíamos personas. Creo que son de los años más importantes, junto con la universidad, en las que nos hacemos como personas. La formación es fundamental. Hagamos lo que hagamos. No quiere decir que tengamos que formarnos para hacer una carrera universitaria. No. Hay que formarse para ser personas. Para tener una mente crítica, como decía antes María Cali en su discurso. Yo vi con una familia humilde, la primera que se licenció en la universidad fui yo. Y no tenía unos referentes de estudio ni profesionales en el mundo del periodismo en mi casa. Pero sí que tenía una idea muy clara desde pequeña. Y era que cuanto más conocimiento yo quería saber, yo quería conocer. Era el hambre que tenía por aprender y ver el mundo que había afuera, fuera de aquí de Monester. Y en mi casa el referente que tenía era tener ese conocimiento para sentirme libre. Porque realmente a mí me estaban dando en mi generación, en los 80, una oportunidad, una educación pública de calidad. Y hago esta mención porque, en verdad, que ahora se habrá un debate muy amplio sobre el devenir de la educación en estos años. Una educación que yo no podía desaprovechar. Yo siempre he crecido escuchando a mi madre decir que a ella le hubiera encantado estudiar, le encantaba la historia. Y, por desgracia, antes, siendo muy pequeñas, se tenía que dejar de estudiar. Entonces yo tenía esa obligación de sentirme con esa obligación de estudiar, de conocer el mundo para sentirme libre y ser lo que a mí me diera la gana de ser. Porque creo que, además, es la única libertad que tenemos en este mundo en el que todo está completamente manejado. La única libertad es nuestra forma de ser y lo que aportamos a los demás. Y, en ese sentido, creo que también hace falta la educación emocional. No hay que olvidarse que no todo puede ser el contenido. Tenemos que ser más personas. Tener más empatía. Pensar en el compañero que tenemos al lado. Intentar, con nuestras manos, con lo que tengamos nosotros, nuestras herramientas, poder ayudar a los demás. Y eso es lo que yo pretendo hacer en mi diaria, en mi profesión. Llegar donde a lo mejor otros no llegan, denunciar lo que otros no ven y estar ahí, a pie de calle. Que es donde a mí me gusta estar, ¿no? Que yo siempre digo de trinchera. Aunque quede mal decirlo en estos momentos de guerra. Estar al pie de la persona y contar la historia que queramos contar. Ser más humanos. Y esa fue mi vocación desde pequeña. Los primeros escritos que tengo son con sólo 12 años. Y yo no sabía si aquello se llamaba periodismo o cómo se llamaba. Pero yo sabía que yo quería contar lo que veía. Y creo que en estos tiempos es muy importante que sigamos queriendo salir al mundo a conocer. Para que no nos engañen. Para que tengamos ese pensamiento crítico. Y sobre todo, siempre mirando al que tenemos al lado. No todo el mundo está en las mismas condiciones. Con lo cual, aportemos lo que dudamos. Me gustaría dar las gracias a toda la comunidad educativa que ha formado parte de mi vida. Estoy viendo por aquí a Charly, que me emociona muchísimo con sus palabras. La verdad es que hay gente que te marca, ¿no? Y nosotros veíamos a Juan Carlos como aquello que vivían en el club de los poetas muertos, ¿no? O capitán, mi capitán. Aunque luego las desquitaciones se nos daban, ¿no? Pero es verdad que yo, por ejemplo, con mis quintos hay una frase que nunca se nos olvida, que siempre estará en nuestro pensamiento, con aquel uvinu, ui, ui, uf. Siempre lo retitamos cuando aquel, eh, como empezaba a viriato. Y yo también soy de las que eligió humanidades y creo que a mucha honra, como decían mis compañeros, hace falta más, eh, humanidad, palabra, para seguir avanzando en este mundo tan complicado. Y, bueno, eh, ahora me acabo de acordar de Alejandro, que es mi gran deuda pendiente, porque las matemáticas fueron, fueron mi gran borrón y mancha ahí en mi currículo. Eh, prometo que algún día haré una cuenta ahí, ¿vale? Pero, bueno, muchísimas gracias y, sobre todo, por 25 años más, eh, y hasta la eternidad, con la educación como, como base y con esa mano tendida siempre al que tenemos en frente. Muchísimas gracias. Bueno, con esto, muchísimas gracias a todos por contar vuestras experiencias que nos sirven de inspiración. Insistimos en que estos grupos de alumnos son una pequeña parte de todas esas grandes personas que hacen que nos sintamos orgullosos. Nos acercamos al final y llega el turno de una de las intervenciones más esperadas por la relación con la familia del maestro Juan Calero. Lo ideal hubiera sido que hubiéramos podido escucharlo en directo, pero por motivos laborales no ha podido asistir. Hablamos del periodista Pablo Suárez Calero, nieto de Don Juan. Nacido en Madrid, ha estudiado música en Alemania, Italia y Bélgica. Actualmente es miembro del Orquesta de Cámara Reina Sofía y profesor de violín en el Consejo de los Tres Superiores de Música de la U. Ha dado numerosos conciertos y recitales en España, Alemania, Ucrania, Francia, Italia, Suiza, Reino Unido, Inlandia, Finlandia y Noruega. Es un auténtico lujo que nuestro centro tenga cerca un músico tan importante que será sin duda una gran inspiración para nuestros recursos. Hola a todos, es un placer estar aquí en este 25 aniversario del Instituto Juan Calero. Me hubiera encantado estar en persona, pero es lo que tiene la vida del músico, que a veces te llama la última hora para un concierto importante. Y mientras está siendo este acto, en una hora y media tendré un concierto en Córdoba y aunque está cerca, pero no me ha sido posible asistir en persona a este acto. Bueno, quiero tocar una pequeña obra dedicándola, por supuesto, al aniversario y también un poco a mi abuelo, yo creo que le hubiera gustado. El recuerdo que yo tengo de mi abuelo, aunque falleció siendo yo niño, pero me vienen dos palabras, la primera la ternura y la segunda la lectura. Siempre tendré esas dos imágenes, una de un sentimiento y una de una acción cultural muy grabadas en mi cabeza, en recuerdo de mi abuelo. Y yo creo que esta obra le hubiera gustado. Siempre le gustaba cuando yo tocaba un poco en mis comienzos. E insisto que yo creo que esta pequeña obra anterior a un compositor alemán, anterior a Bach, le hubiera gustado mucho. Bueno, espero que os guste. Gracias. 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 Por supuesto a todos los aficionados, estudiantes de música y un poco en general. que a mí como músico profesional y también como amante de la música una de las mayores cosas y la cualidad, una de las cualidades que más me ha aportado la música, si se puede llamar cualidad, pero que a mí me ha ayudado es así va a desarrollar mucho la fuerza de voluntad. La verdad, sí que es verdad, sí que es verdad que ahora todo está muy inspirado y promovido por la motivación, que es fundamental, pero sí que es verdad que la motivación se acaba muy rápido, sí que está alimentada por el desarrollo y el sustento de la fuerza de voluntad y la verdad es que esta profesión, bueno, también como muchas otras, pero sí que es verdad que ayuda a tener mucho tesoro y es evidente que esforzándote mucho muchas veces no vas a conseguir cosas. Eso es una realidad. Pero sí que es verdad que la fuerza de voluntad, el mantenerte, el querer alimentar la motivación te ayuda al final a, si no es tu puesto, soñar a conseguir algo sin vida y a estar siempre ahí, ¿no? y tener al final una calidad de vida, ¿no? Y nada más, espero poder estar en persona próximamente, volver a visitar el fabuloso Instituto Juan Calero, que sé que hace una labor encomiable y, nada, por nuestros 25 años, un fuerte saludo a todos. Hasta pronto. Llegamos al final de este acto, importante para nosotros como antiguos alumnos y hoy miembro del clave actual y decir que nos sentimos orgullosos de haber sido partícipes de este evento. Agradecemos de nuevo su presencia y esperamos cumplir 25 años más ofreciendo una formación de calidad a nuestro alumnado actual y al que está por llegar. Haremos todo lo posible para que podamos seguir manteniendo la oferta educativa que tenemos, entre otros, todos los itinerarios de bachillerato o los grupos de refuerzo. Incluso, ¿por qué no, mejorarnos? Nos inspiramos siempre en el trabajo de profesores que han dedicado mucha parte de su tiempo y de su vida en formar a personas en el espíritu de trabajo y superación de nuestros antiguos alumnos. Muchísimas gracias a todos por asistir y no olviden que, como decía don Juan, la cabeza y cuisarla para algo más que para peinarse. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.